La población de nuestro planeta es de casi 8 mil millones de personas, pero todavía hay lugares en la Tierra donde se puede disfrutar de la soledad. Una de ellas son las islas Pitcairn, en el Pacífico, donde no más de 50 personas, descendientes de los amotinados del mundialmente famoso barco, viven permanentemente. Las islas Pitcairn son el único territorio británico de ultramar en el Océano Pacífico. En relativa proximidad está Tahití. La distancia hasta ella es de unos 2.200 kilómetros. Las cuatro islas están administradas por el alto comisionado británico, que vive en Nueva Zelanda, pero tiene que recorrer unos 5.300 kilómetros para visitarlo. Así que el gobierno real recae en el Consejo Insular y en el alcalde de Pitcairn, lo que la convierte en la democracia más pequeña del mundo. Sin embargo, no siempre ha sido una democracia. Solo una de las cuatro islas está habitada y se llama Pitcairn. El único asentamiento allí es Adamstown. Es lógico que desempeñe el papel de capital y es considerada la capital más pequeña del mundo. El asentamiento no puede presumir de un gran número de personas. A partir de 2021, solo 47 personas viven allí. Esto ha hecho que las islas se conviertan en la zona más escasamente poblada del planeta. La historia real de las islas es más fría que cualquier ficción. No es de extrañar que su parte más interesante, el motín en el barco Bounty, haya atraído repentinamente la atracción de escritores y cineastas por igual. A finales de la década de 1780, el imperio británico decidió enviar una expedición en busca de árboles del pan, esperados como fuente de alimento barato y calórico para los esclavos de las plantaciones. Un pequeño barco, el Bounty, fue elegido para el viaje. Zarpó con una tripulación de 49 hombres. En 1788, la tripulación llegó a Tahití, donde debía acumular plántulas del fruto del árbol del pan. Los británicos pasaron unos cinco meses en la isla. Durante este tiempo, es natural que algunos de los miembros de la tripulación se hagan amigos y se conviertan en amantes de los lugareños. Poco después de abandonar Tahití, estalló un motín en el barco, liderado por Fletcher Christian, el primer oficial del barco. Los motivos del motín siguen siendo objeto de debate. Entre ellos se cita la crueldad del Capitán Blight. Otra razón probable es que los británicos se sentían demasiado atraídos por las bellas mujeres tahitianas. Además, hay que entender que el viaje era bastante largo y no habría mucho espacio en el barco, así que la gente estaba cansada de los demás. Y aquí estaba la vida en una isla paradisíaca con chicas encantadoras y fácilmente accesibles. Así que el pueblo se rebeló, metió al Capitán y a otros 18 hombres leales a él en un barco y lo despidió. Finalmente, el Capitán y sus compañeros tardaron 48 días en llegar a Timor, donde estaba la colonia holandesa. Solo 12 hombres regresaron a Inglaterra, uno de ellos muerto en una escaramuza con los nativos, los demás por hambre y enfermedad. El propio Capitán William Blight también sobrevivió el viaje, pero volviendo a los rebeldes tras el desembarco del Capitán. Algunos de los amotinados se instalaron en Tahití, donde finalmente fueron capturados por la justicia británica. Otros fueron más sabios y tras meses de búsqueda, se instalaron en una isla lejana. El barco Bounty, con nueve tripulantes, se acercó a las costas de la isla de Pitcairn el 23 de enero de 1790. Además, había seis hombres tahitianos, once mujeres tahitianas y una niña. El barco fue quemado para deshacerse de las pruebas y para disuadirlos de abandonar la isla definitivamente. La vida en la isla no era dulce, y pronto se hicieron más frecuentes los conflictos entre tahitianos y rebeldes por las mujeres. Las mujeres comenzaron a dar a luz muy pronto, tanto dentro como fuera del matrimonio, y la población de la isla creció rápidamente. Pero en 1808, cuando la colonia de la isla de Pitcairn fue descubierta por un barco pesquero estadounidense, la composición de la población era bastante curiosa. En Pitcairn había ocho mujeres, un hombre, concretamente John Adams, y 25 niños, de los cuales 24 eran de ascendencia mixta, y una niña era tahitiana pura. No se sabe cómo se llegó a que solo quedara un hombre. Hay algunas versiones. Según una de ellas, una parte de los marineros fue asesinada por los hombres tahitianos, pero las mujeres, sorprendentemente, se pusieron del lado de los europeos y ayudaron a exterminar a sus hombres de la tribu. Solo quedaron cuatro ingleses y diez mujeres con niños. Pero los cuatro hombres tampoco pudieron llevarse bien. Uno de los marineros, William McCoy, aprendió a elaborar licor de luna a partir de una planta autóctona. Y como era de esperar, el sexo fuerte se pegó a la botella. Durante el conflicto, John Adams y Edward Young mataron a Matthew Quintal, y el propio McCoy se ahogó poco después. Los dos quedaron, pero Young murió demasiado pronto de asma, habiendo enseñado previamente a su amigo analfabeto a leer y a escribir. Así, John Adams, que da nombre a la capital de la isla, Adamstown, fue el único que quedó. Finalmente, fue indultado por las autoridades británicas y permaneció al frente de la comunidad hasta su muerte en 1829. No perdió tiempo en enseñar a los niños a leer y escribir, con el único libro que tenían, la Biblia. Todavía está en la isla, en el museo. Tras la muerte de Adams, el puesto de jefe de la isla quedó vacante, y en 1832 llegó a Pitcairn, un aventurero estadounidense, Joshua Hill, fascinado por la historia de los rebeldes. Se hizo con el poder de la forma fraudulenta, diciendo que había sido enviado por el gobierno británico. Pitcairn no tenía estatus en este momento, es decir, aún no era considerada una colonia británica. Hill puso órdenes bastante duras, como la prohibición de fabricar alcohol, el uso de castigos corporales y el encarcelamiento de personas. Sobrevino una época de dictadura. Pero después de cinco años, fue desenmascarado y derrocado, y luego expulsado de la isla. El poder pasó de nuevo a los locales. En 1838, la isla se convirtió oficialmente en una colonia británica. Allí se introdujo la democracia. Incluso las mujeres tuvieron derecho a votar. En 1886, John Tao, un laico adventista del séptimo día estadounidense, llegó a la isla para predicar. Finalmente, en 1890, todos los habitantes abrazaron la fe Tao, abandonando el anglicanismo. Al día de hoy, el adventismo es la única religión en Pitcairn, aunque no muchos lugareños acuden a la iglesia. En la década de 1910, se produjo un importante acontecimiento en la historia mundial que afectó enormemente a las islas y a sus habitantes. Se trata de la apertura del canal de Panamá. Por ello, Pitcairn comenzó a ser visitada regularmente por los barcos, ya que se encontraba en su camino hacia Nueva Zelanda. El máximo histórico de la población, 233, se alcanzó en 1937, tras lo cual ha ido disminuyendo paulatinamente hasta situarse en torno a los 50 habitantes en las últimas décadas. La principal causa del descenso ha sido la emigración de los jóvenes, principalmente a Nueva Zelanda. El envejecimiento de la población es un problema importante, por lo que el gobierno de Pitcairn ha tomado medidas para hacer la isla más atractiva para los inmigrantes. Sin embargo, esto no ha servido de mucho. Desde mediados del siglo XX, La vida en las islas sigue su curso con las películas del Mutín del Bounty, una de las cuales se estrenó en 1984, protagonizada por Mel Gibson. La siguiente ola de popularidad surgió a principios de la década del 2000, cuando los principales periódicos del mundo empezaron a escribir sobre la isla. Además, estos artículos eran de naturaleza escandalosa. El motivo fue un juicio de gran repercusión, en el que siete hombres de Pitcairn, es decir, casi la mitad de la población masculina de la isla, fueron acusados de mantener relaciones sexuales con niñas menores de edad. En el banquillo de los acusados estaban, entre otros, el alcalde y su hijo. La noticia conmocionó a muchos, ya que se presentaron 55 cargos por delitos sexuales contra menores. Sin embargo, algunos lugareños no estaban tan sorprendidos ni enfadados. Dijeron que las relaciones sexuales con menores no se consideraban anormales en la cultura de la isla, y que casi todas las mujeres iniciaban su vida sexual a partir de los 12 a los 14 años. Pero está claro que esto no gustó a todo el mundo, especialmente a la gente de la policía de Pitcairn, Gail Cox, que estaba empleada temporalmente en Pitcairn, y que fue la que empezó a destapar las acusaciones de abusos sexuales. Inició el sonado caso. Además, los isleños insistieron en que la ley británica no se aplicaba, y que si se llevaban a los hombres, la vida en la isla quedaría prácticamente paralizada. Sus argumentos no funcionaron, y al final solo uno de los acusados fue declarado inocente. En realidad hubo dos pruebas, una contra los que vivían en la isla en ese momento, y la otra contra los que ya se habían ido. Había seis personas más, pero las sentencias no fueron duras, y después de un par de años, todos los condenados fueron puestos en libertad. Tres jueces, varios abogados de la acusación y de la defensa, y otro personal del tribunal llegaron a la isla desde Nueva Zelanda para celebrar el juicio. Su llegada duplicó el número de personas en la isla mientras estuvieron allí. En abril de 2006, el coste del juicio era de unos 10 millones de dólares. Una suma fabulosa para las islas Pitcairn, y en mi opinión, para cualquier caso judicial. Han pasado más de 15 años desde aquel difícil momento para los isleños. Como ya se ha dicho, hoy en día solo hay un puñado de lugareños en la isla, y tratan de convivir. Incluso hay una ley contra los chismes. Se impondrán multas de hasta 50 dólares neozelandeses, a quienes sean sorprendidos cotillando. Los habitantes de Adamstown colaboran en el cuidado del pueblo, manteniendo las calles y las zonas públicas ordenadas. No solo trabajan juntos, sino que también disfrutan de sus vacaciones. Una actividad tradicional de las vacaciones es una excursión de pesca en una gran embarcación a motor. Después, todos los participantes limpian y preparan sus capturas y cenan en la plaza. Los cumpleaños de todos los isleños se consideran festivos. La fiesta no se acompaña de libaciones alcohólicas, como hacían sus antepasados, aunque el alcohol está disponible en el asentamiento, en particular en el bar. Pitcairn tiene un colmenar. La miel que producen las abejas de esta isla está considerada como una de las mejores del mundo. Incluso la propia reina de Inglaterra tiene gusto por ella. También hay una tienda, una biblioteca, una iglesia, una pequeña escuela, una oficina de correos, una comisaría, un centro de salud y un museo. La moneda oficial de Pitcairn es el dólar neozelandés, pero los lugareños aceptan también el dólar americano. Solo hay unos pocos estudiantes en la escuela local. Cada año, un nuevo profesor de Nueva Zelanda sustituye al anterior. La escuela es primaria y a partir de los 13 años, los niños van a un internado en Nueva Zelanda. A pesar de la lejanía del continente y el relativo aislamiento, la isla consigue mantener bajos los precios de los alimentos. El hecho es que se traen de Nueva Zelanda sin pagar impuestos. En general, toda esta historia de la impresión de que Nueva Zelanda está cerca, pero les recuerdo que está a más de 5.000 kilómetros. Tampoco faltan las frutas y verduras cultivadas localmente. Los isleños incluso comparten sus provisiones con los navegantes, que compran cajas enteras. El arroyo de la isla hace tiempo que se ha secado y la gente recoge el agua de lluvia en varios contenedores. Todos tienen agua corriente y electricidad. Este último es generado por un generador que se apaga por la noche. Los isleños de Pitcairn prefieren desplazarse en sus vehículos todoterreno. También hay un par de vehículos y ciclomotores, un tractor y una excavadora. Se comunican entre sí principalmente por walkie-talkie. De hecho, sustituyen a los teléfonos móviles. Sin embargo, hay internet y televisión por satélite en la isla. Es cierto que hay que pagar un precio bastante alto por ellos, 100 a 200 dólares al mes. Pitcairn tiene de facto dos lenguas oficiales. El primero es el inglés. El segundo es el Pitcairn. Lo inventaron los propios isleños cuando se instalaron en la isla. Es una mezcla de inglés del siglo XVIII y elementos de Taitiano. La razón de su aparición es sencilla. Los amotinados del Bounty apenas hablaban Taitiano. Sus amigos exóticos apenas hablaban inglés. Para comunicarse con más o menos normalidad, crearon su propio lenguaje. La principal fuente de ingresos de las islas Pitcairn es la venta de sellos de coleccionista de Pitcairn. Miel y artesanías a los barcos de paso, que navegan de Gran Bretaña a Nueva Zelanda a través del Canal de Panamá. El comercio se complica porque la isla es escarpada y no hay puerto, por lo que todos los comerciantes utilizan barcazas para llegar a los barcos que pasan. Antes del coronavirus, Pitcairn era visitada ocasionalmente por turistas que incluso alquilaban casas o habitaciones a los lugareños. Sobre todo, vinieron a admirar la naturaleza local, experimentando un impacto humano mínimo. Se disfruta mejor en las tres islas deshabitadas de Henderson, Oeno y Ducey. Pero Pitcairn, con sus escarpados acantilados, también es una buena opción. El acceso no es fácil. Es literalmente una de las zonas más inaccesibles del planeta. En primer lugar, Pitcairn carece de aeropuerto. Y en segundo lugar, el único barco permanentemente contratado por el gobierno, el MV Claymore 2, realiza solo cuatro viajes al año, lo que constituye la principal, si no la única, forma de llevar carga a Pitcairn. Una forma más sencilla, si se me permite decirlo, sería volar a Tahiti. Volar desde Tahiti una vez a la semana hasta el atolón de Toureya, y desde allí tomar un yate o un barco de Pacific Expeditions por 1.900 dólares para navegar las 36 horas hasta Pitcairn. Una de las opciones es el paso de un crucero, pero en primer lugar, es necesario encontrar uno. Y en segundo lugar, no suelen desembarcar turistas en la isla, sino que se limitan a dar una vuelta alrededor de las islas y una pequeña conferencia. Hay otras opciones para llegar a Pitcairn, pero como ya habrán deducido, son muy caras y requieren mucho tiempo. Por tanto, es un viaje que solo unos pocos están destinados a realizar. Para quienes viven en las grandes ciudades, la isla de Pitcairn puede parecer un lugar bastante lúgubre, más adecuado para visitas de corta duración. En realidad, no es tan malo, tiene todo lo que necesitas para vivir. Si te gusta la soledad, prefieres la belleza natural de la selva de piedra, y estás dispuesto a formar parte de una pequeña comunidad, Pitcairn no es ni mucho menos la peor opción. Además, para los forasteros, están más que dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos. Es dar un depósito de 30 mil dólares y tardar dos años de construir una casa en el terreno que te han asignado. Pero por alguna razón no hay mucha gente interesada. Amigos, eso es todo por ahora. Asegúrate de compartir el video si lo ves hasta el final. Nos ayudará a promocionar el video. Valora el video con likes o diseños, y comparte tus opiniones en los comentarios. Adiós.